Una sola vez en mi vida yo besé tus labios Una sola vez entregué mi ser en un abrazo Sin dudas ni preguntas ni por qué Tan solo porque en ti quise creer Fue un sueño nada más porque yo no sé tú Muy lejos ya sin mí dónde andarás Una sola vez este corazón dijo te amo Una sola vez de pasión lloré Entre tus brazos El cielo se escondió ahí en tu piel El mundo se paró por una vez Tu noche nada más Bastó para morir sin ti Una sola vez Desde el corazón dijo te amo Una sola vez de pasión lloré Entre tus brazos El cielo se escondió ahí en tu piel El mundo se paró por una vez Tu noche nada más Tu noche nada más Mi vida El cielo se escondió ahí en tu piel